Muy bien, nos encontramos en esta linda tarde aquí en el parquecito de los bomberos, como le decimos siempre, con un grupo de gente, de personas que se agrupan, en este caso Vero, nos vas a contar qué es Asela y por qué hoy están aquí. Bueno, muy buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos como siempre y desde hace tantos años. Y bueno, después de la pandemia decidimos volver a reunirnos, estamos al aire libre, así que bueno, habíamos dejado un poco de lado las reuniones, pero este año volvimos con todo, desde Asela, filial Salto. Y bueno, la idea es esto, reunirnos, compartir algo rico, pero fundamentalmente estar unidos por esto que justamente, como vos dijiste, que nos une a todo, que es la enfermedad celíaca y bueno, somos todos celíacos disfrutando de una linda tarde en grupo. Ok, bueno, podríamos decir entonces que desde que son parte o sos parte de Asela, ha evolucionado esto del tema del celíaco, porque hace un tiempo atrás, unos años atrás, tal vez no había ni tanta información, ni tantos productos. Sí, claro. Bueno, es lo que hablábamos con el grupo recién, cuando a mí, en particular, cuando recién me diagnosticaron, no había nada. Tenías que remitirte a comer frutas, verduras y nada más. O sea, hoy en día tenés en todas las góndolas de supermercado, ayudó mucho la aprobación de la ley a nivel nacional. Bueno, acá también al municipio le estamos muy agradecidos, porque hace tres años también se decretó que, bueno, hay puntos celíacos sin gluten en varios lugares. Los comercios nos apoyan y lo fundamental, la empatía con el otro, como yo digo, que los comerciantes se ocupan y se preocupan y bueno, esa es nuestra bendición y nuestro principal agradecimiento para ellos. Bueno, tenemos que decir también que esto se puede diagnosticar en cualquier edad. Hay niños también, ¿no es cierto?, que son celíacos. Sí, claro, sí, dentro del grupo también tenemos... Bueno, acá tenemos a una niña, Dakota, bueno, y Sandra y su familia hace muchos años que nos acompañan también. Ella fue diagnosticada hace un par de años también. Y como yo siempre digo, nosotros no tenemos medicación. Como puse hoy en un posteo, nuestra medicación, o sea, no es la farmacia nuestra solución. Nuestra solución está en nuestras cocinas y en tener cuidado con la contaminación cruzada, como hablábamos con las chicas, porque vos podés cocinar sin gluten, pero en la contaminación cruzada, si no sabés por ahí el manejo, es lo mismo que nada. Entonces, bueno, nada, nosotros el 5 de mayo, que es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, seguimos con esta lucha diaria. Hemos tenido millones de logros, gracias a Dios. Hoy en todos lados tenés viandas, tenés lugares donde venden productos para celíacos, ya te digo, en supermercados, en despensas, en todos lados. Y bueno, es otra cosa. Entonces, bueno, nada, agradecidos y bendecidos por la evolución que ha tenido esto de la enfermedad celíaca. Y por eso el 5 de mayo lo que hacemos es difundir, concientizar y seguir acompañando desde nuestro humilde lugar a los celíacos recién diagnosticados, a los familiares, porque cuando recién te diagnostican y más a una criatura, es complicado decirle, no, bueno, esta golosina no podés, este postre no podés, tiene que tener todo logo. Y eso nos ayudó un montón también, la rotulación después de la aprobación de la ley. La mayoría de los productos están rotulados, así que bueno, agradecidísimos. Bueno, pero hoy, a pesar de que es un día importante y de que uno tiene que recordar y difundir estos temas, están super equipadas. Las vemos allí con mucho para comer y bueno, eso está buenísimo, obviamente. Hasta sorteos. Bueno, sí, con relación a eso, yo no soy especialista en cocina, digamos. Las que cocinan son las chicas. Pero bueno, sí, siempre tratamos de compartir, de que todo lo que compartimos es intact y bueno, y nos pasamos recetas en el grupo, vamos viendo donde nos pasamos información y bueno, y siempre estamos viendo a ver qué negocio tiene. Ahora, bueno, tenemos un negocio nuevo, Almacén de Fiambre, de Marcela y Pitoto, que también trajeron un montón de cosas para celíacos y se preocupan y se ocupan. Y así como un montón de comercios acá en Salto, las dietéticas también. Déjame agradecer a Biomarket, a la dietética Franco, que bueno, tuvo la buena voluntad, a Mucop, a Patricia también, al Almacén de Fiambre, que te decía, de Marcela y Pitoto también. Y a Golosalto, que siempre nos acompañan. Y bueno, ellos tienen muchísima cantidad de productos para celíacos y muy buenos precios. Así que bueno, y hoy nos dieron todos estos regalos para hacer sorteos entre toda la gente celíaca. Así que nada, simplemente agradecerles por el acompañamiento de siempre. Bueno, muy bien. La verdad que súper felicito esta causa y felicito que hayan llegado y que hayan logrado todo lo que se ha logrado durante todo este tiempo. Así que bueno, las dejamos disfrutar la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estamos para todos los celíacos y familiares que necesiten información. O no sé si tanta información, porque hoy hay, mediante las redes y todo, tenemos acceso a todo y a los listados. Pero yo creo que esto, exacto, el apoyo emocional. Nosotros tenemos un grupo que se llama CEL Asalto. Así que bueno, cualquiera que quiera estar en el grupo, lo añadimos y tratamos de acompañarnos. Y ya te digo, las noticias, las novedades y bueno, y estar unidos más que nada en esta lucha diaria. Gracias a ustedes.